El fiscal de la tiranía chavista, del usurpador de Nicolás Maduro Moró, el señor Tarek William Saab, acaba de dictar una orden de aprehensión a solicitud del Ministerio Público, según él, contra Jean-Marie Curro y José Goncalves, mejor conocido como Alex Goncalves. Según él, dice que ellos usaron delictivamente las redes sociales para incitar al odio en contra de David Capella. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que todo lo que hace el chavismo para mí es ridículo. Y no digo esto para defender a Jean-Marie y a Alex Goncalves, no. En realidad lo que ellos hicieron me pareció una estupidez, una barbaridad, una falta de respeto. Pero cuando el chavismo hace este tipo de cosas, a ver, no, no, no sé, no sé qué opinar. Sinceramente me parece un poco patético porque, primero que nada, ellos están en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, por lo visto no van a poder pisar Venezuela nuevamente porque si te meten preso por incitar al odio son entre 10 a 20 años. Si eres declarado culpable, que por supuesto, así será. Conociendo al régimen chavista, así será. El hecho es que deberían ser así de contundentes y de fuertes a la hora de atrapar delincuentes, ¿no? Por ejemplo, hoy, en el momento en el que estoy grabando este video, el imbécil criminal del coqui hoy también se armó un tiroteo gracias al coqui en la cota 905. Bueno, deberían ser así de contundentes a la hora de apresar también a verdaderos criminales. Lo de Alex Goncalves y Jean-Marie, sí, estuvo bien mal. De hecho, nosotros lo criticamos bastante. Pero bueno, no sé, no sé. Sinceramente me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Se merecen esa orden de aprehensión? ¿O te parece que la tiranía chavista está exagerando? ¿Merecen estar presos? ¿O simplemente merecen que la gente los desprecie e ignoren y ya eso sería castigo suficiente? A ver, dímelo tú. En la caja de comentarios estaremos abiertos a leerte. Nos encantaría que nos dieran su opinión al respecto. Dale like, comenta, comparte, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que quieras escuchar cómo destruimos al chavismo. Nos vemos.